...quilidad, etcétera, es mínimo comparado con el presupuesto y lo que la ciudadanía espera de los servicios de salud y de educación. Por eso no estoy tan garantido al doctor Olmeño, porque realmente hay un cambio de actitud. Ahora somos más atentos, más serviciales, mucho más productivos, ¿no? Y esto que parece una presión ligera de que ya no hay colas en el Hospital San José, para mí tiene la máxima importancia, y yo quisiera que el periodismo destaque eso, ¿no? Eso que se expresó como un sueño, como un deseo, como una aspiración más o menos obvia, y bueno, yo decía, ¿cómo se fue lograr eliminar unas colas eternas? Eran larguísimas, ¿no? Y bueno, en cuestión de pocas semanas el doctor Olmeño cambió la actitud, de los profesionales, y yo les agradezco la atención. Tengo todo el tiempo, pero el concreto es que no hay colas, ¿no? Esa cola reflejada en lo que yo he denominado la verdadera insolencia. No doleso y el color así, eso es la insolencia. Pero muy agradecido por el cambio de la visión, y a varios internos me lo han comentado, ¿no? Pero yo creo que la prensa tiene un gran importancia, ¿no? Todos los días estamos peleando más por los límites, y los porcentajes son de obras, de millones, de esto y todo. Está dando foco. Lo más importante, ya lo que he dicho, muchos años que he estado haciendo. Yo estoy, yo estoy también cada vez más atendido de cómo se confunde lo privado con lo público para servir un fin alto, ¿no? Que es el ser humano a través de la salud. Y que es extraordinario, al pasar, cómo el sector privado se está interesando en invertir en una infraestructura de salud y educación sin dejar la gratuidad de la atención. Y además, a mí, a las cosas, en el que se ponga, en el sector privado, en el que se ponga, en el que se ponga, en el que se logra hacer impuestos, que se ponga, en el que se ponga, en el que se ponga, en el que se ponga, atendiendo recursos del sector privado para que la salud pública sea a la salud pública. Pero, ¿qué es lo que pasa en el que se ponga? Yo he dicho que esta línea es en el máximo de un mes y 45 días de hoy. Se presenta con mil cuenos salvos en el sector de la salud de San Diego. Para mí, lo importante es el desarrollo cerebral. Tenemos un 50% de cerebro desarrollado, se desarrolla desde el 5 hasta los 3. Realmente, el 5 hasta los 3, un poco más. Entonces, por ejemplo, con mil cuenos, se establece un convenio donde vamos a mejorar el inicio. ¿Cómo son las ejecutantes? Muy bien, hoy estábamos escuchando donde ha dicho el señor Siones que se acabaron las colas. Esperemos que sea así y felicitamos que ojalá sea así. No va a ser de que hayan hecho pasar a mucha la gente que duerma adentro, ¿no? Entonces, hay que ver cuál ha sido la situación y si ha sido la eliminación de las colas, le juro que me sacaré el sombrero y, lógicamente, voy a discutir las cosas que son importantes del hospital. Vamos con lo siguiente. Quinchada. Mi señor es el doctor Alfonso Ormeño Villa, actual director del hospital San José de Quinchada. Les quiero transmitir que la salud de sus hijos el día de hoy nos promete un mejor mañana y es nuestra teoría. Para ello, se ha entrado en el plan de salud escolar la cual descarta problemas de malnutrición, descarte de anemia sin problemas de la vista y cáliz dental. Además de brindar la información necesaria para que tus hábitos y los de tu familia sean sanos en un ambiente sano. Procesión Chinchana. No puedo hacer esta tarea sin tu autorización. Entonces, para que tu hijo o hija reciba la atención gratuita que al fin del plan de salud escolar, debes tomar el consentimiento informado. Ayúdanos a ayudar a que tu hijo sea el futuro que el país necesita. Saludos cordiales a la provincia de Quinchada, a todos los padres de familia, a los maestros, en general. De ahí seguimos la siguiente, por favor. Muy bien, para que no digan que uno no le cumple, no tiene mala vibra con el hospital. No, ahí hemos sacado su mensaje a la Nación por 28 de julio del doctor Ormeño. Ahora vamos con lo que hemos prometido. ¿Estamos listos? Exacto, exacto, es el mismo. Empezamos. Para que se sepa, yo no he dicho rata león. Vendiendo sus puestas, influencia vendiendo sus puestas, Influencias por debajo de esto Queriendo ganar una condición Rata, rata, ratas y ratones Y una mano negra Ratas y ratones Alguien le molesta Ratas y ratones Si quieren que Rómulo León vuelva a la casa Maldito Ratas y ratones Ratas, ratas y ratones Ratas, ratas y ratones Ratas, ratas y ratones Ratas, ratas, ratas La responsabilidad Está ahí de su hogar Y ha estado metido De esta mafia El tirado del carbón Está recibido, investigado Y sancionado Y ha responsado Y carcelado En Perú Condena los datos El AMPA Condena Alguien está metido En este asunto Del narcoindulto Y ha estado Realmente Más Departido Y desde la política Y desde la democracia Nada de plata De la focaleja De política Hay que ver Alguien Venga De donde venga Con respecto Que usted Estaría En este grupo De procesados De narcoindulto ¿Qué no se puede manifestar Respecto? Bueno Respecto a eso Lamentablemente Hubo una equivocación Una equivocación Una equivocación Una equivocación En un momento De comunicación ¿Se da cuenta de eso? Dijo Edgar Núñez Votarlo Espucharlo Sacarlo No debería tener Una gerencia Y lo escuchamos Al señor Sergio Arturo Guaco Pacheco Lo googleamos Lo informamos Lo averiguamos Fuimos Lo entrevistamos Y creo que saca El informe De que este señor Prácticamente Ha venido a refugiarse En Chincha Lo ha traído Hermenio Del Callao Acá Para que asuma La dirección Administrativa Del hospital San José Y sin embargo No conocemos Su pasado Yo le dije Al director Hermenio Doctor Usted está Atrayendo Una persona Que de alguna Manera Ha sido Cuestionada Y dijo Yo no pido Antecedente penal Por Dios O sea Señor director Usted Con que gente Se está rodeando Pero Que cosa es Marco Indulto Que fue lo que pasó Tenemos un informe De una entrevista Con Augusto Álvaro Rodríguez Respecto a Estos funcionarios Que tenían Justamente Una hoja ¿No? Donde Cobraban De 5 mil A 10 mil Soles Para darle Indulto A los narcos Y en esto Estaba un grupo De atristas ¡Ah! No lo sabía ¡Interese! Veamos este informe El reportaje Se da cuenta De esos formatos Que se les entregaba A las personas Que potencialmente Iban a recibir Esta gracia Presidencial Daniel Llovera Preparó el reportaje Y estamos aquí Para conversar Con el Danete He dicho Un estupendo reportaje ¿Es este el único caso Un caso singular O se puede hablar Que había mucho más? No No es el único caso Es por lo menos Hasta donde nosotros Tenemos conocimiento Este caso Que nosotros Estamos presentando Ahora Se ha repetido En otras ocasiones Y De esto Ya tiene cuenta La Fiscalía Y en los últimos días También La Mediacomisión La Comisión Investigadora Explican por favor Las características De este documento Porque es bien Bien interesante Cómo se les entregaba A la persona Por qué se dejaban Esos espacios en blanco Por cómo funcionaba Cuál es el modus operandi Y por qué Ese instrumento Ese documento Es el instrumento básico Para la relación Entre el que ofrecía El indulto Y el que lo iba a recibir Las fuentes Y ahora hemos escuchado Al presidente De la mediacomisión Y el congresista Sergio Tejada Tras analizar Ya la documentación Que tiene en manos Señala lo siguiente Que El esquema El esquema Era El de un informe El de un informe Que elevaba La comisión De indultos Al ministro del ramo En este caso Bueno La ministra Pero puede haber sido Otro ministro Correcto Ya Pasaba a dar cuenta De la situación Del reo Que había solicitado La computación De su condena Digamos Con sus generales De ley Su nombre Su edad Etcétera Y el motivo El delito Por el cual Estaba preso Los años de condena Etcétera Y Daba cuenta De manera De manera muy general De los informes Social Psicológico Que eran favorables A él Informes Que Datos que luego Ya se Se apreciaban En la página Siguiente Pero lo que llama La atención Es Esto ¿Por qué Si al suponir De indultos Ya tenía Ya tenía Una opinión Ya Ya Había analizado La situación Del reo Y señalaba Que Que había Que sus avances En cuanto a Resocialización Eran excelentes ¿Por qué La comisión De indultos No tenía claro A cuántos Años Se debía Rebajar De condena ¿Por qué Lo dejaba Eso en blanco? Según las fuentes Y de acuerdo A las autoridades De acuerdo A lo que están Investigando Es Porque Debía ser Esto llenado Por el reo A quien Se le dirigía ¿De cuánto Podía pagar? Si por año Indultado Él ponía El billete Y se hablaba En tu reportaje De 10.000 dólares Eso es lo que dijo Inicialmente Cuando recién Se reveló El asunto De los pagos De los pagos ¿No es cierto? Eso fue lo que Reveló El interno Oscar Benítez Él Dio Antes de la Investigación fiscal El monto Dijo 10.000 dólares Por año Conmutado Este dicho Después Se ha corroborado Ha sido corroborado Por la Fiscalía Anticorrupción Que ha señalado Tal cual Que los costos Oscilaban entre 5.000 Y 10.000 dólares Por año Esto se ha acreditado Ya por la Fiscalía Dime ¿Se han logrado Identificar A las personas Que estaban Yendo Para entregar Estos documentos? Sí La información Con la que Con la que Se cuenta Es que Ya Están siendo Identificados El Ministerio Público ¿Quién los ha Identificado? El Ministerio Público Y la Media Comisión ¿Y entonces Cuán comprometidas Estarían esas personas Que eran las que Llevaban Estos documentos? Bueno Deben responder Que tan comprometidas Están Pues Tanto como para Es decir La pregunta Que se les tiene que hacer Y lo que tienen que responder Es ¿Por qué Ellos Llevaban O enviaban Por diversas modalidades Bien intermediarios ¿Qué tipo de modalidades Utilizaban? Uno Llevártelo físicamente La más obvia Habían otras Más torpes Y más burgas Incluso Correo electrónico Enviaba por correo electrónico El documento Por ahí era Dejaban las huellas Pero por todos lados Esas son las huellas Que ahora Ya tienen las autoridades Que investigan el caso Y lo están investigando O sea Dejaban así De manera tan burda Iban dejando las huellas Y mandaban por INE Que no saben Que es la manera Más sencilla De poder rastrear Un documento De quien viene Claro 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 Han dejado huella Bien para los fines De la investigación ¿No? ¿Cuál es la situación De la persona Este colaborador Eficaz Que pasó En todo El tremendo Desatino Que es más que desatino Es un delito De revelar su identidad Conversamos Con el abogado Con el abogado Defensor Del interno Marco Galvez Que se llama Guillermo Chanján Que habita En Tarapoto Y él señala Que efectivamente Se le han acercado Y en paralelo Han presuntamente Amenazado Al interno Marco Galvez Pero A nosotros No nos Ha querido revelar Que personas Se le han acercado Para ofrecerle Presuntamente Según su versión Tratar de cambiar La 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 Digamos La versión Que supuestamente Ha ofrecido Esta persona No nos ha No nos ha señalado Quién ha sido Pero sabemos Pero sabemos Que Por lo menos Ha conversado Con autoridades De fiscalía Y la procuraduría Y les ha entregado Los nombres De las personas Que lo han buscado Así Y eso ya está En manos de la fiscalía Ya se está investigando Ahora ¿Se puede sospechar Por quién era el beneficiario? No puede sospechar Pues no quiere decir Todavía no Todavía no Hay que seguir Indagando Me parece muy bien Hay que Uno denunciar Con los elementos Que puede aprobar No estar en especulaciones Y no Poder avanzar Sobre seguro ¿Cuál comprometido Cree que está El señor Gabriel Pastora? Tenemos entendido Que Las investigaciones En la fiscalía Están avanzando Veremos hasta qué punto Hasta qué punto Esto pueda comprometerlo Los nombres Los elementos Puedan comprometerlo Por lo menos Por el video Que se ha mostrado Anoche En Cuarto Poder Hay versiones Distintas En cuanto a su participación ¿No? Versiones Ofrecidas por el mismo Que primero Era una mesa de partes Un elemento pasivo Un agente pasivo Pero ahora no Ahora al contrario Era una mesa Que anda Que discute Y comienza a comer Empanadas Por lo menos Podemos llegar Hasta ese elemento Que tuvo participación Estupendo Este reportaje Vamos a seguir Informando En los días siguientes Ahondando En toda Con toda Esta información Que nos está llegando Muchas gracias A ti Al contrario Muy bien Bueno con eso Despedimos el programa La verdad que Muy muy interesante Y vamos a seguir En este caso Muy bien Nos han conseguido Unos minutos más Para poder terminar Este reportaje Seguimos sobre video Que es lo que sacó A nivel nacional Este diario Vamos por favor Viendo Este diario Saca Esa información Donde dice Los comisionados Además de Miguel Facundo Chinguel Metido en eso Porque ahí sale El nombre de Sergio Arturo Guacopacheco ¿Ya? Porque dice Se trataría De Los que integrarían Los que estarían Inmersos En este grupo De personas Que estaban entregando Estas gracias presidenciales Lógicamente Y lo involucran Aquí Se trataría De Dice que también Estarían involucrados Manuel Carrera Y todo Y entre ellos Lógicamente Está el nombre De Sergio Arturo Guacopacheco ¿Y quién es Sergio Arturo Guacopacheco? Hoy Lo ha traído El director De los Hospital San José Como Director Administrativo Dentro De la Unión Ejecutora 401 O sea Si está En un proceso Él dice Que todo fue Un error Y le pregunté Si los medios De comunicación Le han sacado Su nombre Le han dado A conocer Usted ha hecho Alguna Denuncia Lo respecto Dice No Es que Porque Tiene la libertad De expresión O sea Si a mí me daña Mi honra Yo no Oigo Denuncio Ahí dice Los comisionados Y por acá Encontramos Ahí dice Sergio Arturo Guacopacheco A nivel Nacional A nivel Nacional Y este señor Hoy está aquí En el Hospital San José De Chincha Indudablemente Deja mucho Que desear Pero fuimos Y hablamos Con él Fuimos Y hablamos Con él Le preguntamos ¿Qué fue Lo que pasó? A ver si Nos paran La entrevista Porque venía Una canción Más de los Ratas y ratones No sabemos Si son ratas y ratones Los que nos han traído Pero ahí está La palabra Directa Del administrador Del hospital San José Administrador De la unidad Cultura 410 Nos veamos Ratas y ratones Ratas, ratas, ratas ¿Listo? A ver Veamos La entrevista Que fuimos Y conversamos Con él Este grupo De procesados De Narco y luto ¿Qué no se puede Manifestar al respecto? Bueno Respecto a eso Lamentablemente Hubo una equivocación En los medios de comunicación Porque En este proceso Desde De Conmutaciones De pena Y gracias presidenciales Porque el término Narco y luto Es un término Durá Que no se acorde Realmente Al tema judicial Sino que es un tema Básicamente De gracias presidencial Pero en este proceso Yo no he sido Ni fijado Y por lo tanto Ha habido un error Periodístico En ponerme a mí Cómo se estudiará En el proceso Pero son varios medios Este Sin duda No Pero los medios Los medios Acogiéndose A la palabra A una palabra Fantástica ¿No? Que dice Podría ser ¿No? Pero no Especifican Que estoy En el proceso Entonces Nosotros estamos Sin ningún Problema En esa situación En todo caso De haber De haber estado En un tema Judicial Lo hubiéramos puesto Nosotros En conocimiento Sin ningún problema ¿Y Usted ha hecho Alguna Cerella Alguna denuncia A esos medios Que han utilizado Su nombre Respecto a que Ha sido publicado En diversos medios De comunicación Sí Hemos estudiado Con nuestros amigos Abogados Hemos estudiado Esta posibilidad Pero realmente No nos interesa Mucho Estar O sea Generar Formar parte De toda esa campaña Que busca Desprestigiar Algo que escribía A muchas personas Humildes ¿No? Porque muchas personas Humildes Que fueron utilizadas Por las redes Narcotráfico Como son tantos jóvenes Y madres de familia Fueron Beneficiados Muchos de ellos ¿No? Pero sin embargo No se ve Tazfundo Este tema Entonces Por eso nosotros Con nuestros abogados Hemos visto Convenientes No No hemos hecho La denuncia No hemos hecho La denuncia Pero ¿Están dañando Su nombre A nivel nacional? No Porque simplemente Bueno Hay libertad de prensa Y yo De mi formación Profesional Creo En la libertad De prensa Creo En los medios De comunicación ¿No? Y espero Que se ratifiquen En su momento Y es que Quiero continuar Esta campaña Pero Yo he visto Que han publicado Una sola vez Espero que se rectifiquen Oiga señor Bueno Los dejo ahí Mañana El lunes Si es que pagan Pago programa Y continuamos Con nuestro programa Agradecer A Palmer de la Cruz Que nos ha Nos ha pedido Unos minutos Y que lógicamente Me va a costar Un ceviche Así que Conmigo será Hasta el día lunes Muy buenas tardes Permiso